Y de San Martín de Tucumán, viene Barbier y lo tiene Pavone, cayó Pavone, ¡Penal! ¡Penal para Quilmes! ¡Va Anselmo! ¡Gol! ¡De Quilmes! Anselmo de penal firma, que Quilmes a los 24 minutos le gana Chacarita, y preguntan si hubo repetición de la jugada, están muy enojados con el tema del penal. Viene Pavone, domina el tanque, Pavone, ¡define! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! Y sí, apareció el eterno goleador, apareció el tanque, el hombre de tres sargentos, Pavone, a los 26 minutos, firma. Miren, ahí está, el centro de Nieto, llega Bayardino, cubre Pierre Barrios, el toque al medio, ¡Bayardino! ¡Gol! 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 ¡Tichenca! Y sí, apareció uno de los pibes, a los 33 minutos, Bayardino define, y ahora tenemos un gran partido en San Martín. Y viene Barbieri, Barbieri, lo pone a correr a Silva, viene Silva, engancha y pasa, define Silva, Silva para Barrios, lo tiene Rafa, define Barrios, Barrios al medio, Anselmo, falló Anselmo, falló Anselmo. Barbieri al medio, Anselmo, falló Anselmo. ¡Gol! ¡Gol!